Según varios expertos, Yuri habría vendido su lujosa mansión en Miami en una cantidad de 500 mil dólares. De hecho, algunos opinan que este precio estuvo muy barato. ¿Será que necesitaba esa lanita con urgencia? De acuerdo al portal Soso News, todo parece indicar que la famosa intérprete de Maldita Primavera estaría sufriendo una crisis provocada por la misma razón que varios de sus colegas, por la pandemia. Y según el programa Suelta La Sopa, la cantante vendió su lujosa mansión ubicada en una exclusiva zona de Miami, Florida, al ver disminuido significativamente sus ingresos monetarios. De acuerdo con algunos valuadores expertos, la mansión fue vendida en un costo de 500 mil dólares aproximadamente, siendo este incluso un valor un poco bajo para dicho bien inmueble. Según este programa, Yuri realizó el cierre del negocio de su propiedad en medio de la pandemia, por lo que esta ya tiene nuevo dueño. Varios medios aseguran que esta venta le ayudará a tener unos ahorros en estos tiempos de incertidumbre, donde casi todos los niveles económicos de la sociedad se han visto en crisis, incluidos varios famosos como la propia Angélica María y su hija Angélica Vale, quienes hasta el momento han pasado las duras y las maduras. Esto de acuerdo a sus propias declaraciones en su canal de YouTube. Cabe destacar que la también actriz se ha visto obligada a echar mano de su patrimonio vendiendo esta lujosa mansión, debido a que sus presentaciones de en conciertos y distintos shows están por el momento suspendidas hasta nuevo aviso. ¡No hombre! Como dice el dicho, los ricos también lloran. Pero el drama no queda ahí, pues debemos recordar que el intérprete de cuando baja la marea no solo ha pasado por problemas de lana gracias a la falta de presentaciones, sino también porque hace un año estuvo contagiada del bichito, el mismo que hasta el momento le ha dejado graves secuelas. ¡Chale! Esta fue la cereza del pastel. De hecho, de acuerdo al diario El Universo, la mexicana de 57 años confesó que desde que contrajo el bicho no ha dejado de tener complicaciones de salud por las secuelas que le dejó dicha enfermedad. Me regresaron secuelas en el sistema nervioso y estoy bajo tratamiento. Estuve bastante malita, pero lo detectaron a tiempo, expresó la cantante para una revista del país azteca. Yuri mencionó que padece una falla en el sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales y no voluntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca o el sistema gastrointestinal. La gente no sabe qué lo padece y no sabe cómo tratarlo, aseguró la intérprete, quien confesó que visitó a dos neurólogos para su tratamiento. Además de entre los males que ha presentado la güerita están los desmayos, fuertes dolores de cabeza, así como un desajuste en sus niveles de presión, que para regularlos ha tenido que medicarse, algo que por supuesto implica la inversión de varios pesitos. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Yuri realmente vendió esta propiedad en Miami porque está pasando por una crisis económica? ¿Estará en la quiebra? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. Gracias por ver el video.